Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el vídeo de hoy continuamos con la serie cómo ha evolucionado PHP y hoy vamos a ver 7 características novedosas de PHP 7.1. PHP va en la dirección de convertirse en un lenguaje de programación mixto con características de un lenguaje dinámico y características de un lenguaje tipiado. En esta versión se agregan 12 nuevas características y dos de ellas son específicas de un lenguaje de programación tipiado. La primera es tipos nullable y la segunda funciones voice. Otras de las características incluidas en esta versión son desempaques simétricos de arreglos, visibilidad de las constantes de clase, pseudotipo iterable, manipulación de múltiples excepciones en un solo CACS, soporte para claves en LIX. Comenzamos con tipos nullable. Ahora las funciones pueden devolver nulo prefijando el tipo de datos con un signo de interrogación. Hay que recordar que a partir de PHP 7.0 las funciones pueden devolver un tipo de dato específico y esto se logra especificando en la definición de la función el tipo de dato que queremos devolver. También algo similar sucede para los parámetros cuando queremos que ese parámetro pueda recibir nulo entonces debemos especificar o anteponer antes del tipo de dato un signo de interrogación. En caso de que el valor pasado tanto como parámetro o el valor devuelto en la función sean diferente al tipo de dato específico de datos especificado se va a lanzar un error de tipo TAIERROR. Aquí yo les tengo un ejemplo muy sencillo pero que ilustra lo que quiero decir o lo que comentaba anteriormente. Vamos a copiar este ejemplito y lo vamos a probar y lo vamos a pegar aquí también para ver con más claridad. Aquí yo tengo una función muy sencilla que va a devolver string o nulo y le paso un valor el valor a retornar. Y como pueden observar aquí yo antepuse antes del tipo de dato el signo de interrogación el cual le dice a php que esta función puede devolver un tipo de dato de tipo string o también puede devolver nulo. No puede devolver otra cosa. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ir al browser vamos a ejecutar esta función o este fichero php y vamos a ver qué es lo que pasa. Como pueden observar aquí tengo un error. ¿Por qué? Porque en la última llamada a esta función yo le estoy pasando un objeto. Un objeto que es una instancia de la clase stdclass. Por lo tanto como pueden ver aquí dice que tengo un error fatal que es de tipo TAIERROR y me está diciendo que la función debe devolver nulo o debe devolver un string. Note además que aquí yo le estoy pasando 25 como valor a la función para retornar ese mismo valor y como php convierte este valor a cadena. Ahora qué pasaría si hacemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si agregamos la siguiente sentencia? Vamos a ver qué pasa. Pues simplemente el 25 no es convertido a cadena sino que es tratado como un entero y por supuesto me va a dar un error. Algo similar sucede a los parámetros. Algo similar sucede a los parámetros. Por lo tanto aquí yo también tengo una funcióncita muy simple que también usted puede probar para así de esta manera probar esta característica de php. Funciones VOY. Las funciones de tipo VOY no deben devolver ningún valor. Por tanto deben usar un return vacío o omitirlo completamente. Yo pienso que si se omite el return le da más claridad al código ya que esto está más acorde con la definición de VOY. VOY quiere decir que no se devuelve ningún vacío, no se devuelve ningún valor o que es vacío. También esto por supuesto viene del lenguaje de programación C. Tengo aquí otra función o otro código php que es muy simple pero que lo vamos a probar para ver cómo funciona en el caso de VOY o en el caso de las funciones VOY. Nótese aquí. Nótese aquí el tipo de dato o en este caso no es el tipo de dato sino es que de esta manera yo le digo a php que la función es VOY por lo tanto no debe devolver ningún valor. Ahora las funciones VOY se utilizan fundamentalmente para realizar lógicas, determinada lógica donde por supuesto no se devuelve ningún valor, es decir no se va a devolver ningún valor. Se realiza una lógica y no se devuelve ningún valor. Vamos a ejecutar este código. A ver qué nos dice. Perfecto. Nos devolvió. Se ejecutó sin ningún problema. Ahora qué pasa si yo trato de devolver si yo trato de devolver por ejemplo nulo una función determinada ya el mismo editor de texto me lo está señalando pero de todos modos lo vemos aquí a la hora de ejecutar ese script de php nos dice que la función VOY no debe retornar ningún valor incluso nulo no puede retornar ni nulo aquí hay otros ejemplitos que usted lo puede probar tercera característica desempaque simétrico de arreglos a partir de la versión 5.4 php introdujo una sintaxis corta para declarar arreglos y esta sintaxis corta es usando corchetes tal y como se muestra aquí esto de manera general nos hace el código más compacto y más elegante ahora se puede desempacar un arreglo usando corchetes tiene la misma funcionalidad que la sentencia LIS y también se pueden usar dentro de un FORISH esta característica es muy útil para el trabajo con arreglos multidimensionales y matrices aquí yo tengo un ejemplo lo voy a copiar de aquí para el editor para explicarlo ya que aquí tengo resaltado de sintaxis primero define una matriz y esta matriz cada elemento va a ser un arreglo donde a su vez el primer elemento de cada arreglo interno es el nombre de un jugador de ajedrez el país y el elo luego yo puedo desempacar ese arreglo de la siguiente manera especificando corchetes y player 1 player 2 player run aquí en player 1 se va a guardar el primer elemento de la matriz en player 2 el segundo elemento de la matriz y así sucesivamente si usted pone player 3 player 4 hasta player 5 ahora puede iterar por la información de player 1 e imprimir la información o manipular la información de ese player lo mismo sucede para player 2 y bueno también podemos hacer el desempaque dentro de un forage tal y como se muestra a continuación esto es muy elegante debido a que nos permite compactar nuestro código hacerlo más legible y ahora voy a mostrar cómo sería cómo cómo hacer este forage si lo estuviéramos haciendo en una versión anterior a la 7.1 vamos a copiar aquí vamos a comentar porque sólo queremos ver lo del lo del forage y vamos a comentar toda esta parte y entonces sería algo así como player data y en lugar del nombre sería player data en 0 ¿por qué? porque el primer elemento para ese jugador es el nombre y los arreglos en PHP empiezan en la posición 0 algo similar para el país sería en 1 aquí por supuesto tenemos teníamos teníamos un error de sintaxis y player 2 vamos a imprimir esta información aquí bueno no la habíamos no la habíamos impreso dice que player name es un arreglo claro porque estamos usando player run y es player data en realidad no habíamos mostrado player data player data ahora sí perfecto ahora de todos modos déjame descomentar porque no lo habíamos probado ¿no? de manera general vamos a poner aquí un eco y esto es a partir de PHP 7.1 y otro eco antes de PHP 7.1 vamos a ejecutar y por supuesto aquí tenemos toda la información dice que a partir de PHP 7.1 y antes de PHP 7.1 e imprime lo mismo la misma información por supuesto pero usted compare entre esta versión y entre esta y decida con cuál se queda para mí por supuesto me quedo con esta porque es más compacto más elegante próxima característica visibilidad de las constantes también se puede usar se puede usar llaves aquí yo tengo un ejemplito se puede usar llaves notese aquí dentro del forish como uso el country name primero yo tengo una matriz aquí donde la llave va a ser el nombre del país y entonces cada llave va a ser referencia a un arreglo que va a contener en el primer elemento la moneda y en el segundo el código del idioma y aquí en el forish tengo entonces el country name sería la llave y voy a hacer el desempaque notese aquí los corchetes de currency and land que es la moneda y el idioma usted puede coger este ejemplito copiarlo pegarlo en su propio proyecto y testearlo visibilidad de las constantes de clase esta característica mejora el encapsulamiento en la programación orientada a objetos ya que ahora es posible definir la visibilidad de las constantes de clases antes de php 7.1 todas las constantes de clase tenían la visibilidad pública y por supuesto a mí me gusta esto porque no todas las constantes tienen que ser públicas es decir usted define una constante en una clase determinada y no tiene por qué estar visible esa constante en toda su aplicación ahora ya es posible restringir esta visibilidad usando las palabras protecti para decir que la constante es protegida la private para decir que es privada y por defecto es pública o también puede usar la palabra reservada public en el caso de protecti la constante puede ser usada puede ser llamada directamente en una clase hija en el caso de private por supuesto no puede ser usada en una clase hija sino sólo en la clase donde se define y pública es pública puede usarse en cualquier lugar de su aplicación aquí yo tengo un ejemplito muy sencillo pero que ilustra lo comentado vamos a copiarlo y si usted trata de ejecutar este código le va a dar un error por supuesto que le va a dar un error porque la constante creator es de tipo privada y sólo puede usar dentro de esta clase y como pueden observar la estoy tratando de usar dentro de la clase page que hereda de la clase blog pseudotipo iterable se ha introducido un nuevo nuevo pseudotipo que es similar a colabel llamado iterable se puede utilizar en parámetros y tipo de retorno donde acepta tanto a raíz u objetos que implementa la interfaz traversable aquí tengo un ejemplo vamos a pegar y si usted ejecuta esto va a imprimir los valores del 1 al 10 porque aquí yo defino un un generator en la descripción del video voy a dejar un enlace a un video anterior que habla sobre generators pero de manera muy breve un generador o generator es digamos es una simplificación de la de implementar la interfaz iterator es decir que con los generators usted no tiene necesidad de implementar una interfaz iterator la interfaz iterator para obtener o para iterar por una serie de valores la palabra reservada o la sentencia fundamental de los iterators es la palabra clave yield el cual la cual le dice a php que cree un generator pues aquí tengo un generator que redefine la función range de php y se llama xrange no la redefine sino tengo una función que se llama xrange que es similar a la función range de php donde recibe un inicio un final y un paso y lo que hace es devolver ese valor aquí tengo una función que se llama iterate y que va a recibir un tipo de dato que es iterable y luego va a iterar por esos valores luego puedo llamar a esa función iterate con el resultado del generator y esto es posible porque los generators lo que hacen es implementar la interfaz iterator manipulación de múltiples excepciones en un solo cache aquí tengo una función que es validate age que voy a validar la edad si la edad no es entera entonces lanzo un invalid argument argument exception y si la edad no está entre 0 y 200 entonces lanzo una domain exception si no devuelvo el valor de verdadero por aquí voy a tratar de validar dos edades una que es 3.5 y otra es 250 y aquí capturo voy a capturar las excepciones por supuesto esto a la hora de validar voy a capturar estas dos excepciones invalid argument exception y domain exception nótese la barra vertical que es la que me dice o la que le dice a php que estoy capturando varias excepciones si usted ejecuta este código va a ver que le va a dar un error o un mensaje por supuesto un error porque aquí yo la estoy capturando y lo que estoy es imprimiendo el mensaje de la excepción soporte para claves en list ahora se puede especificar claves en list o en su nueva sintaxis abreviada esto habilita el desempaque de arreglos con claves no enteras o no secuenciales aquí yo tengo una matriz de países donde cada país donde cada país es un arreglo donde la llave un arreglo llave llave valor un arreglo llave valor un arreglo llave valor donde la llave country tiene asociado el nombre del país la llave land el idioma y la llave currency tiene asociado la moneda y bueno podemos iterar ahora de esta manera usando desempacando ese arreglo pero usando llaves y valor podemos imprimir esto si aquí podemos decir por ejemplo echo a partir a partir de php 7.1 y vamos vamos a hacer algo similar antes de php 7.1 de php 7.1 sería algo así como country data por country solo country y aquí sería country en la llave la llave country de manera similar para el idioma y la moneda y la moneda vamos a imprimir esto imprimen lo mismo por supuesto porque es lo mismo pero pero si se dan cuenta esta sintaxis es más compacta y más elegante soportes soportes para índices negativos de cadena ahora las funciones de cadena soportan índices negativos un índice negativo se interpreta como un índice desde el final de la cadena es decir ya no se comienza desde el principio de la cadena sino desde el final aquí tengo un ejemplito muy muy simple me va a imprimir por supuesto e va a imprimir e porque cuando inicio el tercer carácter desde el final de la cadena es mejor dicho el segundo carácter es e en el caso en el caso de hallar la posición de la del carácter b en la cadena empezando desde el final me dice que va a imprimir tres y me imprime tres por supuesto si cambio este de aquí para comprobar por otro carácter me imprime tres de manera similar voy a obtener el último carácter de bar que es r bueno comunidad esto ha sido todo por hoy espero que les sea interesante este vídeo que aprendan un poquito más sobre el lenguaje de programación php y en el próximo vídeo estaremos hablando sobre las nuevas características agregadas en la versión 7.2 de php nos vemos y y y a